Ya, ya, one love, one love, si, one love, one love Dime como le vamos a hacer, si mi sentimiento ya se notan bien Dime que es lo que vamos a hacer, si mi sentimiento ya se están notando bien Hey, yeah, jamás voy a olvidar nuestros cuentos, ten en cuenta, ten en cuenta Jamás voy a olvidar ese primer beso, en el que me tomé un atrevimiento Y tú me diste su derecho, perdóname, perdóname Aquí estoy un poco lento, escribiéndote un verso, pensándote pues te lo dije Hey, dame el derecho de tocarte lento, de besarte, de sentir tu cuerpo, de sentir tu calor Sentir tu aroma, perdóname, es que me tienes lento Siento, siento que la brisa va deprisa Mientras más caricia al bello paladar de tu lengua Poco a poco, poco a poco, me desahogo de lo más profundo Como si estuvieras en un laberinto, perdido Como un chiquito, escribiendo, pensándote de a poquito Perdóname, 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 ¿qué le puedo hacer? Me toca ser sincero, hey, extraño tus labios a miel Extraño verte de frente mujer, y expresar todo lo que siento Hey, perdido en este cuento, me siento ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dime, dime mujer, ¿qué es lo que vamos a hacer? Metí la mano en esa juego por ti Espero que hagas lo mismo tú por mí Te amo demasiado, sí Dejemos que todo fluya, que al tiempo no vayas envolviendo Desarriendo, desarriendo Vamos corriendo, y luego vamos a aprenderlo Pa' poder besarnos lento Viendo el atardecer Mientras platicamos Quizás hacer el amor lento Hey, como tú nadie mujer Te lo invente Te lo invente Que bien se siente Que bien se siente Tu esencia Encima de mi ser Mi esencia Mi esencia En todo tu cuerpo mujer En todo tu cuerpo mujer Tu mañana Te lo invito a mi ser Solo con tu presencia Me tienes lento Me tienes lento Quiero solo un poco de tus besos Solo Solo unacle No hit No te lo Haré No te lo haré No te las haré No te lo haré No te lo haré